Vamos a saludar con mucho cariño a los peluches. ¿Cómo son esos tipos? ¿Son figones o...? ¿Se bañan? No son bambuses. Oiga, no son bambuses. Si José Sonido lo está saludando es porque no son bambuses. Es así mismo, mis hijos. Los peluches allá en Nueva York que se sientan bien, mis hijos. Trabajen para tres cosas. Cómanse lo bueno, usen lo bueno y guarden por si acaso, mis hijos. Por si acaso. No se dejen poner viejos para después... Voy a esperar que me pensionen. Después que lo pensionen no valen tres cinco chiles. ¿Qué espera usted? ¿Para qué trabajó? Después que usted lo pensionaron le están diciendo a usted que usted es un bambú. Un bambú. Le mandalo para tu beca. ¿Cómo es? Seguí. Yo no lloro, pero a veces. Yo no lloro, pero a veces. En España llora, hay que llen en estos momentos Dejen lo que lloren, es de sentimientos Dejen lo que lloren, es de sentimientos Ay, oh, 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 me llen en sentimientos Ay, oh, 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 me llen en sentimientos Y en España llora, hay que déjenlo llorar Y en España llora, hay que déjenlo llorar Porque nadie sabe, apenas que traen Porque nadie sabe, apenas que traen Ay, oh, oh, me llen en la pena que traen Ay, oh, oh, me llen en la pena que traen Yo no lloro, pero a veces Sí, sí El España llora, hay que llen en estos momentos Dejen lo que lloren, es de sentimientos Dejen lo que lloren, es de sentimientos Ay, oh, oh, me tiene ese sentimiento Ay, oh, oh, me tiene ese sentimiento Mami, abre Y no abre, me vuelvo de la vecina Y te hago falta Yo sé que pago la luz, el agua y todo Y entonces, abre, mami Hay cosas en la vida, hay que no pueden ser Hay cosas en la vida, hay que no pueden ser En España llorando por una mujer En España llorando por una mujer Ay, oh, oh, me tiene por una mujer Ay, oh, me tiene por una mujer ¿Por quién voy a llorar si no es por una mujer? Hay un poca regla, hay que ya se la vera Hay un poca regla, hay que ya se la vera Que Dios le dé vida y felicidad Que Dios le dé vida y felicidad Ay, oh, oh, me tiene felicidad Ay, oh, oh, me tiene felicidad Español, el chile cintura Ay, oh, me tiene felicidad Ay, oh, me tiene felicidad A tu brazo vengo A tu brazo vengo Porque te quiero abrazar En tus lindos labios Muy bien perfumados Tu linda boca quiero abrazar A tu brazo vengo A tu brazo vengo Porque te quiero abrazar En tus lindos labios Muy bien perfumados Tu linda boca quiero abrazar Tú que eres bonita Tú que eres bonita Tú que eres graciosa Tú que eres graciosa Tú que me pareces A la milagrosa Tú que me pareces, mami A la milagrosa A la milagrosa Tú que me pareces A la tamboril A la tamboril Me voy a molar A la tamboril Me voy a molar Mucha gente buena Es lo más que hay Mucha gente buena Es lo más que hay Es lo más que hay Mucha gente buena Me voy a molar Para la tamboril Me voy a molar Para la tamboril Estos son los puntos De los hombres viví Estos son los puntos De los hombres viví De los hombres viví Estos son los puntos Me voy a molar Me voy a molar Me voy a molar Ay, mujer es bonita Es lo más que hay Mujer es bonita Es lo más que hay Es lo más que hay Mujer es bonita Es la que le dicen A uno Te va a dar milagroso Vimos los brazos ¿Qué pasó? ¿Qué le pasan los brazos? 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 ¿Qué le pasan los brazos?